Tú fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y no echaste a perder traicionándome Mala, vas a pagar por mala, tu pago es malo Yo te veré para llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, 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 no merece mi perdón Y por eso no rueda, tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala, tú fuiste mala Rueda por mala Mala, rueda por mala Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno Tú no supiste valorar un amor bueno Todo lo echaste a perder, tú fuiste mala Y te veré caer, te veré caer Y lo vas a pagar por mala, tu pago es malo Yo te veré caer, yo te veré caerá caer para llorar, rogar Yo sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala, que te recojan con palas Rueda, 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 no mereces mi perdón Por el suelo rueda, tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala, tú fuiste mala Rueda por mala, rueda por mala Rueda por mala No vas a pagar por mala, tu pago es malo Y te veré para llorar, rogar Yo sé que tú y yo harán como he llorado Por ser tan mala, que te recojan con palas Rueda, 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 no mereces mi perdón Por el suelo rueda, tú subiste y ahora rueda Rueda, 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 no mereces mi perdón Mala, tú subiste mala Rueda por mala Rueda por mala Y mira bien, quien está conmigo La amiga que siempre andaba contigo Si mira bien, este es tu castigo La mala sola, ahora no tiene ni amigos No voy a ir Inorgancía, arínecaro Rueda, 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 rueda Rueda, 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 ru